Creo que hicimos un partido ofensivamente muy completo, creo que atacamos al rival por donde nosotros consideramos que tenían problemas, por las bandas, los dos goles, los primeros dos goles marcamos entrando por ese carril y creo que son, bueno, son jugadas que nosotros generamos casi en todos los partidos, buscamos romper los carriles y profundizar hasta llegar dentro de área y rematar, creo que los dos goles han sido así, los primeros dos goles, el partido en la primera parte se nos empieza a complicar después del segundo gol cuando dejamos de jugar y de generar y esto fue en el descanso el tema muy vivo, muy caliente, la verdad es que lo comentamos y era imperdonable, de ahí vienen sus ocasiones, de ahí vienen los goles que concedemos, es porque en vez de seguir atacando y seguir controlando el balón, lo entregamos, aunque estuvimos bien también defendiendo dentro, digamos, en la zona media, pero los cambios de orientación que ellos nos hacían desde el lado izquierdo hacia la derecha, también nos hicieron mucho daño y nos metían luego los centros y como que nos, creo que les entregamos la iniciativa nosotros y después era difícil volver a recuperarla. En la segunda parte, como dije, hicimos ajustes que nos ayudaron, salimos otra vez bien marcando el gol, siempre yendo por delante, fue muy importante para la mentalidad de este equipo que está mostrando capacidad de generar y de levantarse incluso cuando las adversidades ocurren. Y la segunda parte, seguimos con nuestro planteamiento donde buscábamos volver a tener la posición de balón, que fue la clave también en el tercer gol, y en todas las jugadas prácticamente donde generamos ocasiones de gol, hubo también contraataques donde nosotros buscamos cerrar ese juego directo entre líneas, cuando ellos buscaban jugar con sus delanteros, que eran jugadores de referencia, buscaban jugando por el suelo, ahí creo que interceptamos y ganamos muchos duelos y nos proporcionó contraataques muy efectivos y peligrosos. Lo que nos costó es defender cuando ellos saltaban las líneas y iban directo. Y ahí pienso que nuestra línea defensiva en algún momento empezó a hundirse y generamos mucho espacio entre las líneas, por lo tanto, les costaba a los medios y a los delanteros o los tres hombres de arriba salir a presionar la fuente. La fuente fue lo más peligroso, la fuente de donde ellos nos bombardeaban y nos metían los ataques directos con los delanteros. Y eso fue un tema constante que nosotros intentábamos solucionar, porque no queríamos tampoco replegarnos. No sé si para explicar eso, para reducir el espacio detrás de la línea tienes que replegarte. Y si te repliegas, estos dos te meten dentro de área y te complican la vida. Entonces, evidentemente nos han propuesto un juego con alternativas, donde creo que en defensa tuvimos un éxito mixto. Tenemos que mejorar, desde luego. No estamos contentos con nuestra actuación en defensa y por lo contrario, en ataque creo que lo que generamos es muy positivo. Y marcar tres goles fuera también era importante. Sí, bueno, estamos decepcionados sobre todo porque creo que acabamos el partido bien, con varias oportunidades de peligro y de remate desde dentro de área y varios tiros también desde fuera que ellos taparon. Y eso te deja con el sabor agridulce en la boca, porque vimos que aunque tuvimos una actuación, como dije, en ataque muy positiva, en defensa mejorable, al final nos quedamos con que podíamos haber ganado el partido. Sí que ellos también tuvieron sus oportunidades en el transcurso del juego y podían haberse adelantado. Hoy tuvimos unas buenas también actuaciones de guacho, pero este equipo ahora se nutre del dolor y adversidades que nos tocan ahora vivir. Pienso que también, por otro lado, como comenté antes, lo que tenemos es evidente, la mejora en defensa, es parar la sangría defensiva y seguir potenciando el ataque, potenciando las jugadas que generamos de entrada dentro de área, el balón parado, todo esto, con esta parte estamos contentos, pero, como dije, ayudaría mucho más no encajar tantos goles. Uno de los objetivos en los que trabajamos aquí es un equipo campeón tiene muchos más partidos sin encajar goles. Y eso es uno de los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Creo que hasta ahora tenemos tres y ese es un objetivo que estamos trabajando y somos conscientes de que equipos buenos encajan o no dejan encajar goles y mantienen la portería cero en muchos partidos. El objetivo sería en estos 17 llegar, faltando cuatro jornadas, por lo menos llegar a cinco mínimo. Y eso ayudaría. Bueno, yo pienso que más allá del espectáculo que representan estos partidos, para nosotros los tres puntos hoy han sido nuestro objetivo y en un partido, en un clásico, por supuesto, que tiene más importancia. Pero no nos olvidemos que nuestro principal objetivo es entrar en la liguilla, hacer que el equipo tenga una mejora y que luego podamos competir una vez que conseguimos ese primer objetivo. Y aún así pienso que uno quiere ganar siempre. Te voy a decir, si no le gano en el clásico me siento malo y no voy a dormir. Pero bueno, yo aprendo y seguiré aprendiendo y utilizaré y exigiré que todos alrededor mí aprendan y la próxima vez, la próxima oportunidad, si Dios quiere que la tengamos, estemos a la altura y podemos ganar.